Les agradezco la propuesta, simple se conecta Buscando respuesta, listo pa' la fiesta Rolando la yesca, lo que le apetezca Quítame a la verga toda la mierda que resta La mañana fresca, la vista perfecta Mi raza anda puesta, nada les afecta La línea es directa, la pluma discreta La neta concreta, mi letra de otro planeta Cierto que Dios aprieta y el diablo te ahorca La vida se agrieta y el tiempo se acorta Lo que más me importa, a final de cuenta Se llama familia, siempre puedo darme cuenta Yo soy de los 90, o sea que ya voy pa' los 30 Primero Dios llegó a 50 Con este flow que me alimenta Ya voy a volar hasta llegar a lo más alto que pueda lograr Quiero fumar para viajar, así como lo suelo acostumbrar No se adere, homi, no se ajere Que yo al ser de calle, pues todo es mi terre Mi escuela ya está vieja, no existen reproducciones Quítame a la vega la bolita de faroles Yo lo dice la neta, rima de otro planeta Soy un orciano con voz de escopeta Y pam, pam, corren con la pandereta Los pastores cuidan desde la avioneta Más viejo que el diablo, dicen en el barrio No duran, no salen, perro correteado Yo soy de los 80, o sea que ya pasé los 30 Tienen aquí en sitio en placenta Por eso cuando me ven sienten que el diablo se presenta Cuspa viajar, cuspa viajar Si mi mente en mi carreta hasta donde puedo Voy a volar hasta llegar a lo más alto que pueda lograr Quiero fumar para viajar, así como lo suelo acostumbrar Voy a volar hasta llegar a lo más alto que pueda lograr Quiero fumar para viajar, así como lo suelo acostumbrar Quiero fumar para viajar, así como lo suelo acostumbrar